Nos están mintiendo con la idea del amor propio, y perdonen si lo que ahora digo no es tan popular, pero se están colando algunas trampas detrás de la idea de ponernos como prioridad. Hay que ser egoístas, dicen algunos. Primero yo, segundo yo y tercero yo, entonan con el mentón erguido. Amo mi soledad, escribieron, porque está de moda, porque es popular, pero no es cierto. Porque por muy bueno que sea, el amor es como el agua, si se estanca huele mal, se contamina. El amor es agua que a veces llueve, a veces te bañas en ella, a veces se derrama en forma de lágrimas, otras veces la desperdiciamos porque pensamos que no se acaba, a veces refresca, otras veces congela. Y hace bien tomarse entre 2 y 3 litros de agua al día, pero si te tomas 50 te vas a enfermar. Amor propio es no morir de sed, por haberle regalado toda el agua disponible a quien ni siquiera tenía un poco de vuelta para ti. Pero amor propio también es decidir entregar parte de esa agua a quienes me importan para no contaminarme de vanidad e individualismo. El amor propio fue lo que nos hizo decir hasta aquí, yo existo, soy más valioso que esto, poner límites. Y eso es lo que hace que no estemos dispuestos a darle a otros lo que antes no nos hemos dado a nosotros mismos, llámese respeto, dignidad, voz, valor, y eso es algo maravilloso. Pero qué sentido tendría el amor que nos damos si eso no construye un camino para saber cómo amar a otros. El amor no cierra todas las puertas, el amor sabe cuál es abrir. Así que la mayor trampa que tiene escondida la idea del amor propio es creernos por siempre esa idea de que solos estamos mejor. Bendita sea la soledad que nos obliga a escucharnos, pero bendito el amor que rompe el silencio y trae de vuelta el calor. ¿Cómo puede ser mejor la soledad que la amistad o el amor? Pero no se construye ninguna amistad ni ningún amor desde el egoísta.